Bien amigos, no es un sueño entonces llegar al millón y medio de turistas en el Cusco el 2015, no es un sueño llegar de repente en 5 años más a los 3 millones de turistas por año al Cusco y de repente un crecimiento importante en Arequipa y Puno que podría acercarlos al millón, con lo cual estaríamos empezando a despegar como país. ¿Compartes lo que manifiesta el profesor hondureño de Centrum? O sea, ¿cuál es tu opinión de estos...? A mí me parece que estamos en la línea correcta. Yo, así como he dicho que soy un eterno optimista y redento, soy un escéptico absoluto de la capacidad del Estado y los políticos para hacer algo en beneficio del país. Eso sonó bien duro, pero es verdad. A mí la verdad... No, es verdad. No, o sea, si vamos a confiar en el desarrollo del país, en los políticos, mira, mucha ayuda con que no estorbe. Que está en las manos de los empresarios y los emprendedores peruanos el salir adelante. Y bienvenido a los inversionistas extranjeros. Con una legislación en la que nos respetemos todos, basta y sobra y que el Estado no se meta más. Así, estamos logrando crecer sostenidamente durante 10 años y yo creo firmemente que vamos a tener otros próximos 10 años, si seguimos en la línea correcta y no votamos por alguien que nos desarme todo esto, vamos a crecer y duplicar, por lo menos en turismo, lo que ya tenemos. Llegar al sueño de los 20 millones de turistas, como hablaba el especialista del bloque anterior, este señor salvadoreño. Hondureño. Hondureño, perdón, que suena muy optimista y claro, todos quisiéramos tenerlo. Pero en realidad creo que podemos llegar, pero no debiéramos angustiarnos si no llegamos. Porque de por sí, en este momento, según las cifras oficiales, estamos casi bordeando los 3 millones de personas, pero lo concreto es que a Machu Picchu solo entran 800 mil. Y el cierre de Machu Picchu ha demostrado que si no es Machu Picchu la gente no viene, por ende los 3 millones se reducen a 800, correcto, o casi un millón por ahí anda el asunto. Si creo que en los próximos 10 años el Perú podría consolidar unos 5 millones de turistas reales, 100% turistas que están viniendo a dejar su dinero acá al Perú y a conocerlo. Esos 5 millones de turistas progresivamente van a generar necesariamente las inversiones, porque es una cuestión de oferta y demanda, correcto, que se creen los hoteles, los restaurantes, en fin, las cosas que, la inversión que se requiere. Ahora, el tema gastronómico es un tema absolutamente vital, pero no solamente porque los turistas vengan a comer acá, sino porque en el Perú, Ricardo, se ha creado por primera vez en nuestra historia republicana, probablemente una demanda interna, es decir, peruanos que han salido de la pobreza, se han constituido, se han consolidado en una clase media que está consumiendo. Ese es el mercado sobre el cual se está basando el desarrollo de la plaza gastronómica peruana. Y más importante aún, y más importante aún, se ha generado dentro de los peruanos un valor nacional del cual se tienen los orgullosos. Es decir, la comida ha reemplazado y desplazado al fútbol, que son una partida de perdedores, y también hay que decirlo si complejos, una partida de perdedores y de gente que no tiene el menor amor a la camiseta, ha sido reemplazado por unos chefs con camiseta, que nos han puesto la camiseta a todos los peruanos y ahora salimos al mundo a decir como en el Perú no se come. Eso está haciendo un cambio de mentalidad enormemente positivo, que está generando una nueva, vale la redundancia, generación de peruanos que sí nos creemos que el Perú es un gran país. De acuerdo, de acuerdo Luchín. Ok, ahora, el tema de la infraestructura, tú mencionaste el empuje, digamos, que tiene que darse para que el turismo salga adelante, tiene que venir esencialmente del sector privado y bienvenida a la inversión nacional y extranjera. Pero hay un déficit, y lo dicen estos estudios, como mencionado por el doctor Noruego, hay un déficit importantísimo de infraestructura, de transporte. Allí sí le compete un papel fundamental al Estado. Sí, yo creo que en ese sentido, lo que necesitamos en el Perú es un objetivo nacional como hacernos un mundial o unas Olimpiadas. Es decir, ponernos una fecha en la cual necesitamos que haya un metro en Lima, que si el hacer un metro en Lima cuesta 2 mil millones de dólares y hay que invertir 200 millones de dólares por año, hay que hacerlo, y alguien tiene que tomar la decisión, y ojalá que los políticos tengan, como se dice vulgarmente, los pantalones para hacerlo, de decirle a las 30 mil o 40 mil combis y buses que van envenenando la ciudad de Lima, que ya no van a trabajar en eso, porque se va a reemplazar ese sistema por un metro. Es decir, los alcaldes, los candidatos a alcaldes están tratando de barajarla, diciendo, bueno, no se preocupen, pero le vamos a dar trabajo de otra manera. No, hay que decirlo sin complejos. Eso no puede seguir funcionando. Necesitamos autopistas, necesitamos una autopista desde Tumbes hasta Tacna, de 3 o 4 carriles por lado, por sentido, en la cual se invierta el dinero que se debe invertir, y si eso cuesta 5 mil millones de dólares, hay que hacerlo, porque no puede ser posible que en un país donde apenas se están vendiendo 100 mil vehículos nuevos, cuando en el Perú debieran venderse 300 mil, Y eso es lo que estamos creciendo también en ese sector, Exacto, pero todavía tenemos un déficit y hay que sacar los vehículos usados, ¿correcto? Necesitamos autopistas para poder recorrer, necesitamos una planificación urbana que nos den esas avenidas, esas pistas, esa infraestructura, esos túneles y esos aeropuertos, porque ojo, si regresamos al tema del turismo, Ricardo, ¿cómo concibes que a un turista pretendamos convencerlo que vaya a Cuela diciéndole que tiene que ir durante 8 horas o 6 horas saliendo de Chiclayo para en una carretera, en unas curvas que se van a marear, llegar finalmente a Chachapoyas? Puede ser linda, la carretera puede estar asfaltada, pues lo que necesitamos es un sistema de cabotaje aéreo que de Chiclayo los lleve a Chachapoyas, suban a Cuela, bajen, vayan a Cajamarca, en Cajamarca se vayan a Tarapoto y comiencen a recorrer el país de una manera viable. Es decir, no nos contemos nosotros el cuento de creer que todo es maravilloso. El colega hondureño decía nosotros tenemos todos los pisos ecológicos y tenemos un gran territorio, eso es verdad, pero los peruanos no nos podemos contar el cuento, tenemos que meternos la mano al bolsillo e invertir lo que nos ha costado ahorrar todo ese dinero que por ejemplo las AFP necesitan poder invertir en obras que podrían hacerlo pero que finalmente la regulación es tan enmarañada que no permite que esos dineros y ese ahorro nacional se invierta en la infraestructura que necesitamos. El gran reto de los políticos ojalá que lo puedan hacer es no estorbar, dejar que las cosas fluyan en un sistema democrático de respeto a todos. Y el gran reto disculpa que te corte porque creo que es importante decirlo y el gran reto de los electores diría yo en estas elecciones municipales y regionales que se adecinan es elegir correctamente también, elegir a gente preparada que tenga una idea clara de lo que hay que hacer en su perspectiva circunscripción. Bueno, ojalá pues que podamos salirnos de esta maldición de escoger siempre el peor, ¿no? Así es, Luchín. Luchín, entrando a otro tema, tú en uno de los artículos que escribes en el blog que tienes planteadas la posibilidad me parece interesante de que diversos sectores de la actividad turística aporten por lo menos con un dólar. Por ejemplo, tú decías los servicios de tren podrían aportar por cada boleto digamos con un dólar. Los servicios de museos, las agencias de viajes, las líneas aéreas, en fin. Los hoteles. Los hoteles. Ese dinero que se recaudaría ¿a dónde iría? Básicamente, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la propuesta tuya? La propuesta, sí. Perdóname, me piden un cortecito y regresamos con la respuesta. Discúlpame, adelante. 放their. Vamos a hacer 疫 MALE Muy bien-Gchi, eres de… que acrope car